Yo todo lo que los ayuntamientos quieran hacer en el ámbito de sus competencias lo respeto y lo valoro. Nosotros en los grupos de trabajo que hemos constituido a raíz de la conferencia de presidentes hay una parte que va a hablar de fiscalidad, del turismo y de cómo el turismo queremos que contribuya más a la riqueza de Canarias y a la de su población. En este caso, si el ayuntamiento lo tiene claro, pues está en el ámbito de su esfera competencial y máximo respeto.